Vámonos con este tema ingeniero El himno del homenaje A todos los angelitos que se nos fueron al cielo Damos y caballeros Vamos a complacerles a toda la banda A toda la gente que, bueno pues nos ha apoyado Con este número Y a toda nuestra gente que nos los pide hoy Si usted tiene un familiar allá en el cielo Dedíquesela con mucho gusto Con mucho cariño Recuerde que pronto estaremos allá con ellos Se nos han adelantado Y bueno A toda la gente que se ha ido al cielo, se ha marchado Vamos a entregarles el tema, el éxito Sonido en carrusel y mi chamaco Ya no tan carrera, la ardilla panzona El tema que nos dice La ardilla panzona Que se fue al cielo Toda la familia Velázquez Dale bonito ingeniero Sobroso Cumbia Tardilla panzona Con cariño Para ti Jonathan Carrera Allá en el cielo Quiero llorar Quiero llorar Porque no está Y lo que se espera No está ya más Y con lo más No está ya más No está ya más No abracé con ternura 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 No abracé con ternura